Y en aquel entonces, en ese 1985, la Ciudad de México contaba apenas con 400 bomberos que por supuesto se vieron rebasados para atender una emergencia de tal naturaleza. Así es, y aunque la situación ha avanzado, hay más bomberos y en algunos casos con mayor equipo, aún se revela siguen siendo insuficientes por si la Ciudad de México pudiera vivir una tragedia similar. A 26 años del terremoto de 8.1 grados que sacudió la Ciudad de México, el cuerpo de bomberos estaba conformado por tan solo 400 elementos que quedaron rebasados ante la magnitud del acontecimiento, donde fue imposible salvar la vida a cerca de 6.000 personas. Pero hoy aseguran que se encuentran mejor preparados para enfrentar una contingencia. Tenemos las cinco brigadas que le mencionaba, que se incrustan, que son los buzos, son el rescate canino, el rescate vertical y sobre todo, lo más importante de todo esto, es esto lo que usted está viendo. Capacitarlos a los muchachos profesionalmente y bajo las normas internacionales. A Héctor, un veterinario recién egresado, el sismo cambió el curso de su carrera. Hoy lleva 26 años como rescatista de primer contacto del heroico cuerpo de bomberos. Yo era una persona, un civil más, que se le dio a la tarea de salir a ayudar. En el momento del sismo lo primero que nos dio fue un pánico terrible y momentos después nos dimos cuenta de qué es lo que estaba pasando en la ciudad. Entonces, tuvimos que salir como toda la población civil a sumarse a ayudar, a rescatar primero a todas las personas que habían quedado sepultadas bajo escombros. De ver esas necesidades y esa satisfacción de poder ayudar a tantas personas. A partir de ese momento nos damos a la tarea, bueno, primero a sacar esa emergencia adelante que duró varios días. Tiempo después ingresamos a lo que es una institución, la Cruz Roja. Nos formamos como, en aquel momento, como socorristas, nos especializamos como rescatistas. Fabián apenas tiene 24 y aunque no sufrió esta calamidad, también es rescatista de la unidad canina. Como mi papá era rescatista, creo que ya lo traigo ahora sí que de sangre y me gusta, me gustan las emergencias y pues ahora me encanta estar con los perros. Muy bien. Es un buen trabajo y pues ahora sí que la labor la tienen ellos. Alfredo, veterano rescatista, recuerda con dolor ese 19 de septiembre y asegura que el daño que provocó el sismo despertó la solidaridad de todos los mexicanos. Podríamos capacitar un poquito más en estar, como ves aquí, con hacerte de un amigo que te puede ayudar también. Y no nada más al prójimo, sino a tu propia familia y a ti mismo. Ellos, quienes a diario arriesgan su vida por los demás, no cuentan con un sueldo digno por esta heroica labor y aunque las autoridades reconocen sus carencias, se justifican asegurando que es algo que no está en sus manos. Hay que reconocer que les falta todavía mucho apoyo y bueno, pues el problema que tenemos es lamentablemente de presupuesto, es parte de lo que necesitamos y por eso pues nuestro reclamo al Congreso Federal. En la actualidad, la capital cuenta con 1.500 bomberos, pero los propios elementos aseguran que aún son insuficientes para atender una emergencia similar. TBCN, Alexandra Gás.